Saludo muy especial a la vieja guardia que está ahí en la esquina Es una versión norteña y muy regimentana del corrido de Monterrey ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ya oché te contacto! ¡Lito! ¡No te asustemos la música, luchá! ¡No puede meter que se la sabe, que se le romano se la sabe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!